Camina, Pueblo de Dios Camina, Pueblo de Dios Martes de la segunda semana de cuaresma del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, del versículo 1 al 12. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen Porque ellos dicen, pero no hacen Ellos lían fardos pesados insoportables y se los cargan a la gente en los hombros Pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar Todo lo que hacen es para que los vea la gente Alargan sus filacterias y agrandan las franjas del manto Les gustan los primeros puestos en los banquetes Y los asientos de honor en las sinagogas A que les hagan reverencia en las plazas Y que la gente los llame maestros Ustedes en cambio no se dejen llamar maestro Porque uno solo es su maestro Y todos ustedes son hermanos Y no llamen Padre nuestro a nadie en la tierra Porque uno solo es su Padre, el del cielo No se dejen llamar jefes Porque uno solo es su Señor, Cristo El primero entre ustedes será su servidor El que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús dirige la palabra a los discípulos y al pueblo Para denunciar la conducta de los escribas y fariseos Y prevenir a los discípulos para que no se dejen contaminar Ellos han ocupado la catra de Moisés Este es el lugar donde los profetas se sentaban a enseñar Según aparece en Deuteronomo 18 Este símbolo de la tradición judía Desde donde se daban las leyes Que el pueblo asumía como manejadas por Dios Fue usurpada por los poderosos Para poder acomodar las normas a su antojo Jesús desenmascara la hipocresía De escribas y de los fariseos Que hablan pero no cumplen Que son exigentes para con los demás Y permisivos para consigo mismo Que todo lo hacen para recibir la alabanza de la gente Y andan buscando los primeros puestos Jesús les acusa de intransigentes De vanidosos De contentarse con las formas exteriores Para quedar bien Pero sin coherencia interior Jesús quiere que los suyos La actitud contraria Dice el primero entre ustedes Será su servidor Como el mismo Que no vino a ser servido Sino a servir Y dar la vida por los demás El dicho predica Pero no aplica Tiene una validez generalizada En los distintos ámbitos Morales, religiosos, políticos, familiares Cuando se trata de nuestro seguimiento de Cristo Todos tenemos nuestras propias incoherencias Sin embargo Esta incongruencia entre la palabra y el ejemplo Se hace mucho más evidente Cuando quien enseña Se considera a sí mismo como un modelo a seguir Este fue el error de los fariseos A los que Jesús denuncia En el Evangelio Ellos creían que sus vidas eran intachables Y que podrían señalar con altivez Los errores y pecados ajenos El reproche de Jesús Es una llamada a evitar el mismo error Como padres, profesores, animadores, pastores Apliquemos en concreto La dura advertencia de Jesús a los fariseos Que eran unos catedráticos A la hora de explicar cosas Pero ellos no las cumplían La hipocresía puede ser precisamente El pecado de los buenos Entre comillas Nos resulta fácil hablar Explicar a los demás El camino del bien Y luego corremos el peligro De que nuestra conducta Este más lejos de la explicación Podría decir que Jesús De nosotros Lo que hablamos a los demás En la catequesis En la cuna de parroquial o religiosa En la escuela En la familia Hagan lo que les diga Pero no hagan lo que ellos hacen ¿Qué hay de fariseo en nosotros? ¿Nos conformamos con la apariencia exterior? ¿Somos exigentes con los demás Y tolerantes con nosotros mismos? Nos gusta decir palabras bonitas Amor, democracia, comunidad Y luego resulta que no corresponde A nuestras obras Buscamos la alabanza de los demás Y los primeros puestos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones